¡Muy buenas, queridos! Yo soy Oka y esto es Territorio Oka. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, muy muy bien. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Que hemos estado aquí un montón de rato intentando conectar cámaras, micros y de todo, ¿no? Al final lo hemos conseguido. Sí, sí. No se nos da muy bien la tecnología. Bueno, espero que se haya conseguido. Estoy comprobando. Y sí, estamos emitiendo en Twitch en directo. Por lo tanto, ha funcionado, ha funcionado. Perfecto. Vamos a poner... Sí, es que no, vea, ya había una paranoia de esto. No sale, no sale, no sale, no sale, no sale. Pero sí, ha salido. Bueno, vamos a... Hoy quería yo charlar con vosotros para ver un poco cómo ha ido ESEN, cómo ha ido la jornada de Córdoba, qué tenéis pensado, no sé, para el año que viene o hasta el final de este año, o charlar un poquillo de vosotros. ¿Cómo ha ido ESEN? Bueno, empezar por ahí. Porque ESEN es el segundo año que había estado allí, ¿no? Este es nuestro segundo año con Stan. Este es el segundo año que tenemos presencia de marca. Y muy bien. Muy contentos, muy contentos. ¿Habéis negociado algo? ¿Habéis conseguido alguna licencia? ¿Habéis vendido alguna licencia? A eso vamos. A vender licencias. Vamos a vender que a comprar. El objetivo. ¿Y lo habéis conseguido? ¿Habéis exportado productos a españoles? Hemos iniciado el proceso, que eso es importante. Hemos iniciado el proceso y la verdad es que ya después del año pasado, el haber estado allí presentes, el tener ya algún acuerdo cerrado y también tener un stand donde ponemos ya quiénes eran nuestros socios del año pasado, pues eso ha hecho también que este año otros socios, otros posibles socios, vengan a ver el producto ya con otros miramientos, por así decirlo. Entonces, más interesante, más cositas, pero bueno, ahora quedan las negociaciones, el hablar, el mandar muestras. El trabajo de batalla. Vale, vale, porque allí, por lo que entiendo, no se cierran las negociaciones, simplemente pueden ir, ver el producto un poco por encima, o tener alguna charla con ellos, con otras editoriales, y luego ya posteriori, ya es cuando se cierran los acuerdos y demás, ¿no? De momento nosotros no cerramos allí las licencias. Como con el tiempo, espero que cuando lleguemos a ese ya estén las cosas más atadas. Ahora mismo estamos mostrando el producto, estamos mostrando la editorial, nos estamos dando a conocer a nivel internacional, ¿vale? Entonces, el año pasado fue bueno, este año tiene muy buena pinta los resultados que traemos de ese, estamos muy contentos. Cierto es, íbamos con más stand, teníamos más presencia de marca, así que, qué bien, qué bien. Ahora lo que dice mi hermano Sandro, ¿no? Queda ese trabajo duro de precios, cotizaciones, manda muestras, mira, sube, baja... Sí, eso es lo más difícil, porque quizás llamar la atención con algún tipo de producto, pues a lo mejor es fácil, no lo sé, pero luego a la hora de cerrar el acuerdo es lo difícil, porque yo creo que entran muchos factores en cuanto a, no solamente el dinero que se pide o el que se ofrece, sino quizás intercambios de licencias o algún tipo de acuerdo que lo quieren hacer de alguna manera para beneficiarse ambos. Y también ten en cuenta el tipo de producto que tenemos nosotros, ¿vale? Que es, han venido editoriales de juegos, de juegos duros y un nivel muy alto por encima nuestro de tipo de juego, buscando ese juego familiar, buscando ese juego introductorio. Lo que ya tenemos es la competencia que hay, pues oye, hemos llamado la atención y han venido a vernos, hemos estado viendo todo el muestrario, hemos estado jugando, han perdido su tiempo, han perdido su tiempo, han invertido el tiempo, ¿no?, en nuestro stand y entonces ahora, al ser editoriales que no están acostumbradas a tener este juego, a este tipo de juego, pero se quieren abrir, quieren bajar, digamos, el nivel de edad de sus juegos o el nivel de complejidad de sus juegos, pues bueno, han venido y estamos contentos, ilusionados sobre todo. Estamos ilusionados, sí, yo creo que esa es la... Bueno, contentos cuando firmemos, ¿no?, cuando firmemos lo que se pueda hacer. Bueno, y a ver si qué tipo, qué juego ha sido el que más ha llamado la atención en ese. A ver, ¿de novedades o de...? Porque, claro, hemos ido también con todo lo que sacamos el año pasado, que al final también lo estamos tratando este año como novedad. Y aquí el Manda Juegos, la verdad es que sigue siendo un... Y sigue jugando muy bien, a nivel nacional e internacional. Sí, sí, sí. Llama mucho la atención, llama mucho la atención y no hay quien se pare para verlo. Pero luego de las novedades, lo que sí que nos hemos dado cuenta es que el Tick Dice Town ha funcionado muy bien, que es este que tenemos por aquí. ¿Es que no lo conocía yo? Este es lo que hemos presentado en ese, ¿vale? Son los juegos que presentamos ahora para final de año. Es de dados, ¿no?, por lo que veo, ¿no? Porque tiene dados. Sí, sí, sí. Qué guapo. Y cuéntame algo del juego, que ya me ha llamado la atención. Es que si tiene dados... Es que soy jugador de rol y me pone en juego con dados y me vuelvo loco. No, no, tened en cuenta que este es un jueguito. Este, además, para eso es lo que voy a decir, que no me acuerdo ni de la edad. Es más de ocho años. Aquí lo que tenemos que hacer es, al final tienes 12 dados que se lanzan al principio, además son de diferentes colores, ¿vale? Se lanzan al principio de la ronda y ya no se tocan. Y se tienen que ir colocando, haciendo las combinaciones, ¿vale? Pueden ser combinaciones por colores o combinaciones matemáticas. A más B y es igual a C, pero la B tiene que ser de cierto color. Pero esas combinaciones, ¿las tienes tú en un tablero individual o son cartas que hay en el centro de la mesa? Cada uno se reparten cartas. Hay cartas que valen un punto, dos puntos, tres puntos. Son los objetivos que tienes que conseguir. Vale, vale. Se lanzan los dados, se está poniendo en un tablero central y tienes que ir consiguiendo tus objetivos. El tablero central. Que donde se ponen los dados, qué guapo, para que no se muevan los dados. Para uno a dos jugadores o para tres o cuatro jugadores. Buenísimo. Y luego cada jugador tiene sus cartas en secreto y tiene que intentar conseguir, pero cuando consigue la mesa, ¿retira los dados para que otro jugador no lo consiga? No. Cuando se llena... Aquí tenemos los objetivos de tres puntos. ¿Qué tienes que conseguir? Que el primer dado sea amarillo y el primero más el segundo sume... O sea, tres más tres igual a seis. Pero ese tres primero tiene que ser amarillo. Luego este es el segundo objetivo. Y el del medio, pues simplemente tiene que ser ocho. Y luego los primeros objetivos, el primer objetivo, por ejemplo, lo más sencillo es únicamente con colores. Sí, sí. Eso no hace falta ni cuántas matemáticas ni nada. Los tres dados detrás de esos colores ya está. Una vez ibas a estar, este fin de semana estamos en Málaga, estamos enseñándolo. Quería llegarme. Y eso de poquito estamos en el DAO también. Ahí está. Este fin de semana es la BGC en Málaga, ¿no? Que es donde vayas a estar. Exacto. Y DAO, que es la siguiente, ¿tan pronto? La otra, 19-20. 19-20. La otra. Vale, vale, vale. Para quien quiera probar los juegos, pues mola porque se puede acercar. Vale, vale. Esa es una de las novedades que habéis presentado en ESA. ¿Habéis presentado más, ya por curiosidad? Sí. Al final hemos presentado, han sido seis novedades. Y perdonad, ¿ese juego es español o es de fuera? No, no. Este es producción propia con autor y así cerré y ilustrador nacional todo de aquí. Isaac Murgadella, el ilustrador. Vale, vale. Ahí está, ahí está. Qué bueno siempre preguntar por los autores. Sí, sí, sí. Para tener una referencia. Nos seguimos con la tónica del autor y ilustrador nacional. Y bueno, la verdad es que estamos funcionando bastante bien. Estamos sacando muchos juegos, una línea muy familiar divertida. Y bueno, estamos contentos porque hemos podido exportar el talento. Estamos, pues ya te digo, con muchas conversaciones. Ojalá que dentro de poco podamos decir, pues hemos cerrado con no sé quién, con no sé cuántos. Pero bueno, es una manera de decir, oye, hay muchos autores buenos aquí y cada vez van a más y sobretenen más países. Sí, 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 sí. Que es bueno eso, sobre todo porque se suele traer mucho de mercado internacional aquí a España. Pero la editorial española, yo creo que el gran beneficio que pueden tener es exportar los juegos que se hacen aquí, como empresa. Por lo menos creo yo. Porque aquí se tiran una cantidad de unidades muy pequeñas comparado con lo que se puede tirar si vende la licencia afuera. Porque el mercado es mucho más grande, no es por nada, sino porque el mercado es mucho más grande. Entonces, como empresa, la idea es coger autores españoles y todo hacerlo en España para luego tener suerte y venderlo. Todo hacerlo en España. Nos gustaría poder hacerlo todo en España, pero al fin y al cabo, la fabricación no tenemos que ir a China porque si no el precio no es competitivo. Ni siquiera en Europa hemos encontrado un precio que nos acople. Pero lo hemos intentado. Esa es una asignatura pendiente todavía. Yo tenía entendido que también en Polonia había buena fábrica, pero que al final China se lleva gato al agua. China hay tres o cuatro fabricantes muy potentes y luego hay unos cuantos satélites alrededor bastante buenos. Pero el precio en cantidades y en calidades, la verdad es que lo están haciendo bien. Es que nos están haciendo muy bien. Ya está, ante eso no se puede hacer nada. Vale, ¿y qué más juegos habéis sacado o tenéis pensado sacar? Porque habéis presentado seis, habéis dicho que seis, ¿no? O seis más. Sí, hemos presentado unos cuantos. Luego tenemos este, es un poquito más grande. Qué guay. Piratas. Piratas. Estaba yo dudando, digo, ¿pirata o pirata? Pirata. Piratas, piratas. Piratas, porque somos piratas, somos ratas de la isla Brugger, ¿vale? Aquí lo ves, cómo sería el setup del... Hostia, guapo, que hay un tablero con cartuncito para entrar D, ¿no? Claro, pues tenemos... Hay que montar una rampita y lo que tenemos que conseguir es, con habilidad, lanzar a la rata, digamos, que va en una bomba, dentro del barco. Y dependiendo de dónde cae, coges una carta u otra. Y las cartas te van dando puntos, que te van dando queso, que los quesos son puntos. Y luego puedes usar esas cartas para tener un poco de interacción con el resto de jugadores. ¿De qué edad estamos hablando? Aquí esto es a partir de 8. 8, ¿no? Sí, sí. Ah, digo... De memoria ya no me fío de casi nada. Es que son unos pocos de hueco ya. Sí, sí. Qué guapo se queda. Estamos abriendo porque esto nos llega... Nos está llegando ahora. Esto nos está llegando ahora a nuestros clientes. A ver si puedo hacerlo de alguna manera que se vea más grande. Mientras, voy a ir manejando el OBS para que se vea más grande a vosotros. Qué guapo, cómo se ve. Aquí tenemos el barco, el interior del barco. Con todo diseñito ahí súper chulo. Y luego la rampa. Enseñamos. Voy a ir a los componentes. La bala de cañón. Bien. El loro que está por ahí. El mipel del loro para... Voy a estar un poco a los rivales. Las cuatro gemas de colores. Bueno. Y luego las cartas, que al final son los objetivos. Que cada carta te va dando el queso. Pero si combinas las cartas, por ejemplo, estas dos cartas combinadas, pasas de tener dos puntos a tener seis puntos. El cofre con la llave. ¿Se ve? Sí se ve, ¿no? Sí, lo he puesto más grande para que se vea mejor. Qué guapo, cómo se vea el tablero. No tenemos la... Sí, aprovechamos una puesta en mesa. Lleva mucho la atención, sobre todo, las familias. Las familias, pues todo esto que es... No es algo que ya le das la tridimensionalidad. La tridimensionalidad al tablero. Pues aprovechas la caja, aprovechas el tablero como tablero para... La propia bandeja del juego ya va con todo el diseño. Qué curioso. Qué guapo. ¿Y ese quién es el autor o la autora? Oscar Romero. Oscar Romero y el ilustrador, pues Dani Molero, que es nuestro ilustrador de cabecera. Que ya llevamos unos cuantos ilustrados por él, bastantes juegos. Pero Oscar Romero, que este año creo que está a tope editando juegos. Porque también ha sacado varios juegos con otras editoriales. Y la verdad es que muy, muy, muy bien. La verdad es que hemos tenido tanto en ESI, que hemos estado jugando bastante, y en Córdoba también se ha hecho... Lo hemos hecho polvo el juego. Literalmente. Sí, sí, sí. Es que hay que... Es que es un juego así, que llame mucho la atención visualmente, la gente se acerca más. Es que... Las ferias funcionan mucho. Eso lo tenemos comprobado nosotros, que para las ferias... Es posiblemente en el que vamos... Juegos vistosos. Es como el mandagüevos. Es un huevo de... La lata es un huevo, llama la atención. Cuando sales un poquito de la caja cuadrada o la caja, el filler de cartas pequeñito. Y luego que la puesta en mesa sea bastante atractiva, como es el caso de piratas, llamar a la atención, las familias se acercan. Y luego que el juego es sencillo y divertido. Requiere un poco de habilidad, porque hay tres maneras de lanzar el... La rata dentro del barco. Una es con el hombro, tienes que volver a ponerse... Y lanzas así. Otra es con la mano y otra es con la rampa. Entonces, bueno, es... Es bastante divertido. Qué guapo que era así eso. ¿Y qué más habéis presentado? Pues ya vamos a... A ver si tenéis más ahí a mano. ¿Los tenéis todos a mano? Sí, los tenemos todos a mano. Casi todos. Te voy a gustar según. Es que no tenemos... Es que no tenemos... Nos hemos quedado sin juegos en Córdoba. Dejad de vender, porque... Soldado de las 12 muestras. Teníamos 12 muestras y alguien las ha vendido. Joder. Bueno, ya está. Hemos hecho un soldado de 12 juegos. No está mal, no está mal. No, no. Luego tenemos este, el Rey de la Charca. El juego de la Charca, que es un juego... Este es para 4 o 5 añitos. Es una especie de juego de memoria con una norma. Lanzas el dado, cumples una... La mecánica es... Tienes que hacer dos pasos para avanzar en el juego. Pues lanzar, si avanzas a un... O sea, saltas a un insecto. Si es insecto, si el color del nenúfar es igual que el dado que has lanzado, te lo llevas. ¿Vale? Aquí estamos hablando de un juego para 4 o 5 añitos. Normas sencillas, básicas y partidas muy cortitas. Vale, vale. ¿Y Dan? 4, 4, 4 o 5 añitos. ¡Ostras! ¡Qué guay! Sí. Mola, mola. Al final, te das cuenta en estos festivales, los que hemos empezado ahí desde el año pasado y este, que muchas familias vienen y están adaptando juegos para jugar con hermanos más pequeños. Porque a partir de 4 añitos ya, 4 o 5 añitos, empieza a haber un poquito de movimiento. Entonces decimos, oye, vamos a buscar de lanzar algo muy sencillito para cuando estemos por ahí que puedan jugar. Que tengas familias, que les puedas decir, oye, es que tengo nenes pequeños. No pasa nada. Tenemos juegos para nenes pequeños, sin que llegue a ser un juguete o otra cosa. Oye, es como una iniciación dentro de los juegos de mesa de iniciación. Es complicado porque los que somos jugadores queremos jugar con los niños ya con 5 o 6 años y muchas veces por los juegos para niños son muy aburridos. No consiguen gastar la tensión de que te lo pases bien jugando con el niño. Y eso creo que es complicado de conseguir. Sí, hay ciertos juegos que sí se han conseguido, si lo consiguen. Sí, no, bueno, ahí tienes, vamos, hay una editorial así con cajas muy amarillas. La verdad es que ABA tiene una colección de juegos infantiles de, pues eso, de edad 3, 4 o 5 añitos, son muy potentes. Lógicamente competir con ellos es un poquito de locos, ¿no? Pero sí que queríamos nosotros tener en nuestro catálogo, tanto para este año como para años siguientes, juegos de mecánicas muy sencillas, muy básicas, sobre todo coloridos y que llame la atención. Aquí cuando montas el juego en mesa, pues bueno, pues tienes las 4 ranitas con su, cada una con su color, con sus atributos, con su cara, pues no sé, así divertida y chula. Pues bueno. Sí, sí, hay que intentar eso, el meterle los juegos a los niños que estén destinados a su edad. Claro, claro, sí. Para adaptar, como habéis dicho. Hay muchos niños de 6, 7 años que son jugones, que están jugando a juegos de, lo hemos visto, cuando los padres son jugones, cuando jugáis en casa a juegos más duros, al fin y al cabo los niños, las niñas que llegan, vamos, o sea, con 6 años se están jugando juegos de 10 y 12, fácilmente. Pero nosotros, nuestro público es un poquito más abierto, o sea, nuestro público, hay veces que explicamos juegos, o estamos enseñando juegos a quien nos dirigimos, que no son tan jugones. Entonces, claro, estos juegos son sencillos, cada vez son muy atractivos para ese público que no es tan jugón. Ahí está, ahí está. Y que jueguen en la familia, que el rato que se pasa, eso no está pagado con nada. Eso es lo que yo pienso, porque tanto móvil, que no es que dejen el móvil, pero tanto móvil, tanta videoconsola, tanta cosa solitaria, cada uno a lo suyo, hacen más daño que bien en la familia. Y el compartir rato con un juego de mesa, vamos, valga lo que valga. No, claro, si se aprende más, no es decir, era Platón, uno de estos, se aprende más de una persona en un minuto de juego que en una hora de conversación. Sí. No sé cómo era la frase más o menos, pero... No, cuenta que... El otro día es que te salió... Seguro que así, el otro día me salió así muy fluida, pero... De hecho, es verdad porque, bueno, mi pareja usa los juegos en la universidad y saca un juego y los pone a los niños a los... vamos, en la universidad, ya son adultos. A los chavales. A los chavales jugando y nada, en el primer turno de cualquier juego ya sabe cada uno de qué pie cogea o qué es o sea, es brutal. Aquí, antes de continuar, Pedro, de esta anterior de juegos, me ha dicho que jugó con vosotros en Córdoba al Capadokia y que lo hinchasteis. Sí, 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 sí. Capadokia que es un juegazo. Tenemos alguna partida pendiente. Sí, 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 con... Con Miguel, con... Alberto, tú, no me sabes, no me parece. Por ejemplo yo, Alberto, que ya ha firmado varios juegos, o sea, porque Capadokia lo firmamos el año pasado con Grana, ¿no? ¿Vale? Y luego también ha firmado con... Grana, Grana. Ha firmado el de... ¿Cómo se llama? Joder, hemos jugado un montón. Viajes del centro de la tierra. Viajes del centro de la tierra también lo ha firmado con no sé qué empresa europea. Y no, Alberto, autor, autor nacional que despunte internacional. Joder. No, y además el de Capadokia funciona muy bien en las ferias también porque llevamos el... El atril, el atril. El atril, eso, no me salió. A modo eso, el atril. A modo pintores. Y la verdad es que a la gente también le da mucha atención. Que luego mola porque luego le dices, el juguetito es así, pequeñito. Y te cuento. Lo llevo. El atril no va adentro, ¿no? No, el atril no. El atril. En esta cajita no puede ir el atril en la vida. Aquí, Pedro, y ahora antes de seguir, que dice que habéis hecho un fichaje estrella. Yo también me enteré en la jornada que es Manu, ¿eh? Bueno, el fichaje es que lo que habéis comprado es la editorial de Manu, porque Manu tenía una editorial y, claro, al comprar editorial, Manu pasa también a formar parte de Falomir. ¿No es así? Sí, bueno, la verdad es que estamos... No, 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 perdón. Fue, no casualidad, pero sí, vamos, al final coincidimos con Manu por otras cosas, por otros juegos, hablando con él un poco y le trasladamos la necesidad que teníamos nosotros de buscar a alguien para desarrollar este tipo de juegos. Porque estamos distribuyendo una empresa del norte de Europa, The Brain Event, que ellos son más serios games, que son juegos muy aplicados para temáticas, o divisiones, o multiplicaciones, o aprender inglés. Son juegos y que, bueno, cuando se ponen a jugar los niños, enseguida se dan cuenta que están haciendo multiplicaciones o están aprendiendo inglés. Entonces, nos empezamos a preocupar por la BJ, juego en el aula y de qué manera nosotros podíamos aportar algo al juego en el aula. Porque Falomir, de muchos años, está trabajando con juegos educativos y entonces, pues le decíamos eso, pero claro, nosotros no somos capaces de generar ese contenido. Nosotros sabemos fabricar, nosotros sabemos vender, distribuir, pero generar el contenido estábamos buscando a alguien. Entonces, Manu nos dijo, pues a mí me pasa lo mismo, pero al revés. Yo tengo todo ese contenido, yo tengo la experiencia y el expertise, pero yo lo que no llego es a fabricar, a diseñar, o sea, todo el proceso de desarrollo del juego, todo el proceso de comercialización. Y dijimos, oye, pues a ver cómo nos organizamos, porque yo creo que aquí esto, empezaron las miraditas. Sí, sí. Es que así es como se hacen los acuerdos, así es como funcionan las cosas. Oye, si yo tengo esto y tú tienes lo otro y no… Completamente, completamente. Compartimos. Además, creo, porque como al fin y al cabo, cuando estamos… Manu, vamos, creo que desde el principio es un tío que te da bastante confianza y a nosotros nos gusta hablar, pues eso, hablamos bastante claro cuando estamos hablando de lo que queremos, de las expectativas que tenemos y como, bueno, un poco la conversación salió, oye, pues nosotros tenemos esta necesidad y él dijo, pues mira, creo que tenemos aquí que si hacemos un mix puede salir algo muy chulo. Y bueno, pues al final nos hemos unido, Manu se ha quedado como director de colección de Clash Games, Clash Games pasa a formar parte de… está bajo el paraguas de Falomir Juegos y bueno, pues ahora en esas estamos. Ya lanzamos dos juegos para estas navidades, que son Fórmula Perfecta, que ya ha estado en… y Agentes del Tiempo. Así que, aquí, ¿no lo ve? Sí, sí. Y luego ya, para principio de año, ya tenemos en marcha Maestres de la Pintura y Los Diez Ladrones. Cuatro dentro de… de Clash Games, se llama la… la editorial, ¿no? Clash Games. Claro, la editorial es Clash Games y ya llevamos… Con este lobito… Clash Games. Vale. Una pregunta con respecto a eso, porque habéis… habéis sacado también otra… como otra editorial, ¿no? Para jugar con un poquito más gamberro… El lado malo. Sí. Eso… El lado real. Sí, el Papanatta Game. Eso… es que claro, ahora tenéis el… el Papanatta Game para jugar con un poquito más gamberro. Clash Games para los juegos educativos y luego Falomir… pero todo es Falomir, o sea, el sello de Falomir va… está… no, son… dentro de la misma… Te explicamos… te explicamos… te explicamos… te explicamos… te explicamos del principio. Sí. Os explicamos cómo… cómo está estructurado, porque tened en cuenta que… Falomir nace en 1945. Entonces, ahí se hacían juguetes artesanales de madera, de latón, de todos estos, ¿vale? Eso era nuestro abuelo. De repente, en 2005, 2008, nos plantamos nosotros con la empresa y lo que hacía la empresa eran juegos clásicos, un 4 en raya, un par chis, todo este tipo de juegos… que nosotros veíamos que, bueno, está bien, porque ese juego está bien, pero necesitábamos algo más. Necesitábamos tener algo propio, tener algo que aportase. Entonces, nos hemos dedicado durante todo este tiempo a ir trabajando. Entonces, tenemos diferentes pilares dentro de lo que es la empresa. Falomir tiene el pilar del juego clásico, que eso sigue ahí, sigue funcionando, tema de jugueterías, tema de otro tipo de clientes. Luego tenemos la línea educativa, que la línea educativa es la que metemos el juego educativo clásico con el que trabajamos en jugueterías o trabajamos en otros tipos de clientes. Y luego, la línea de Brainy Band, que es una distribución. Y luego, a la que le hemos incorporado ahora, esta línea de Class Games. Y luego, tenemos la tercera pata, que son los juegos ya que estamos sacando ahora con autores nacionales, que es todo lo que estamos presentando en ELSE, lo que hemos presentado en Córdoba, todo lo que estamos viendo aquí. Y luego, paralelo, un proyecto que teníamos mi hermano y yo en mente... Hay que hablar así, no somos nosotros. Sí, 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 sí. No somos nosotros. Es un proyecto que teníamos en mente para juegos party un poquito más subidos de tono. ¿Vale? Hemos barajado varios nombres. En principio estuvimos hablando con varias editoriales normalmente europeas, alguna inglesa, para la distribución de producto. Y al final, en vista de este tipo de juegos, cuando empezó el Cartas contra la Humanidad y todos estos, WTF, todo este tipo de juegos, tiene mucho auge. Lo que hemos hecho ha sido seguir la estrategia del autor nacional, sacando juegos parties un poquito más subidos de tono. Empezamos con el bar de festival. Ahora tenemos... Tampoco somos tan amigos, que es como que hemos sacado ahora, más familiar, ¿vale? Es de puteo entre colegas, pero bueno, con cariño. Pero eso sí, al final, al público lo que le llega a Papanatas es una marca totalmente independiente. Y Falomir es otra cosa, que van en paralelo. Vale, 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 vale. Pero, eh... Es que Pedro ha hecho un comentario en el chat y dice que si, textualmente, estos señores no están interesados en un juego de dinosaurio. Pero bueno, hablas, hablas, que hablas. O sea, estáis abiertos a todo y... Sí, 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 sí. Y por lo que veo, adquirir editoriales más pequeños, más grandes. O sea, que... Que quien quiera que os pregunte, oye, si llegáis a un acuerdo, pues bueno, eh. Siempre. Siempre estamos abiertos a estudiarlo todo. Claro, eh. Si se saca beneficio, que para eso me ha venido, pues... No, claro, claro. Pues adelante. El beneficio lo pasó, muy bien. Claro, claro. Es curioso, ¿cómo podéis...? Porque vosotros sois la cabeza pensante de todo esto, o tenemos un equipo detrás? O sea, porque si ahora ya vais... No sé, yo creo que ya vais muchas cosas delante y no sé si sois vosotros nada más, o tenéis alguien detrás que os está ayudando. Porque Manu, si se encarga de... Hombre. ...de Clack Game, pero ¿hay alguien, otra persona que se encarga de papanatas o...? No, pero papanatas... Los papanatas somos nosotros. Los papanatas somos nosotros, que nos hemos metido ahí con todo. No, tened en cuenta que nosotros, al fin y al cabo, sí que tenemos un equipo detrás. Contamos con mucha gente con la que está trabajando con nosotros en la oficina y que son muy currantes. Y gracias a ellos podemos, al fin y al cabo, lanzar tantas novedades de diferentes palos, ¿no? O sea, porque tienes la línea más para jugones, tienes la línea educativa, tienes la línea de Manu, lo de Clack Game. Luego, por otro lado, tenemos lo de papanatas. Seguimos con el juego clásico, el juego que se vende, pues todo este tipo de bingo, juegos de cartas, el parchís y todo eso. Entonces, todo eso también necesita atención y cariño a la hora de actualizarlo. Entonces, sí, sí, ahí tenemos un equipo detrás que la verdad es que se lo curra bastante. Joder, es que claro, es que es imposible hacerlo. O sea, es que hace falta mucha gente para llevarlo todo. Antes, había hablado del juego clásico, me parece curioso que no hayáis nombrado el juego de la OCA, cuando es el mejor. El parchís, la OCA sí, sí. No, es el mejor. Y a ver si lo separáis del parchís, que sienta muy mal la gente que es fan del juego de la OCA, que venga el parchís también. La tenemos separada, ¿eh? La tenemos separada, en el magnético la tenemos separada. ¡Hombre! Ah, sí, sí. Es que... Es que siempre... No, porque tú me dices que... Parchís soca, siempre parchís soca. Claro, claro. Y si viene mucha gente a jugar... Claro, pero si viene mucha gente a jugar, oye, que yo juego a la OCA y tiene tu tablero del parchís o otro parchís, pero no... Como está pegado, pues no puedo porque estamos jugados a uno o dos. O sea, es un... Son problemas que si están ya solventados, pues me alegro. Vale. Te lo solucionamos nosotros, no te preocupes. ¿Aquí? Ah, bueno. Pedro dice que tengo que decir que a los hermanos Falomir me parecieron súper majos en Córdoba cuando tuve la oportunidad de charlar con ellos. Sí. Solo se lo parecimos. No, si es cierto, porque es curioso la forma que tenemos... Bueno, Manu Sánchez acaba de suscribir... No, suscribirnos. Acaba de seguir al canal. Y Pedro se acaba de suscribir. Muchas gracias. Buenas, Manu. Que se acaba con esta hacha. Es curioso que Falomir, con toda la historia que tiene, toda la repercusión que tiene... O sea, que es una empresa muy grande. Lo cercano que sois los dos y que vais a la jornada y estéis allí para que todo el mundo se acerque, chale con vosotros, os pregunte y tal. Y, sobre todo, cuando yo he tenido oportunidad de acercarme a vosotros o hablar con vosotros dos, es muy agradable. No sé cómo explicarlo, eh. Una tranquilidad y una cosa, oye, que... No sé, que... Alguna vez nos han dicho, ¡ay, sois majos! Gracias. A ver... El trabajo, al fin y al cabo, pues como todos tenemos nuestro trabajo, nuestra historia es complicado. Pero también lo que, al fin y al cabo, lo que buscas cuando estás trabajando en lo que te gusta, cuando te divierte lo que haces, es pasártelo bien. Y pasártelo bien cuanto más gente, mejor. Por suerte estamos trabajando en un mundo, en un mundillo divertido. Ostras, hacemos juegos, explicamos juegos, tenemos que estar diseñando cosas. Ahora, con los nuevos diseños, algunas cosas pues un poquito más cachondas, que es no sé. Nos lo hemos pasado bien. No sé, no me veo yo o no yendo a las ferias o yendo a las ferias seriote o algo así. Pues no. Bueno... Pues... Ahí... Hay gente así, por lo que sea, no lo sé. Pero... Pero es curioso que eso, lo cercano que aparece, porque... La gente, Falomir, guagos, tía. Llega... No, pues somos los dos hermanos, estamos aquí, pero coño, ¿qué haces aquí? Una de las ideas generales de crearnos nosotros el Instagram de Falomir Brothers, que bueno, como veis, lo llevamos nosotros y es un desastre. Eso también es curioso. No es desastre, sino que lo llevamos nosotros. No, pero... Que lo hayáis creado, ¿eh? Nos dimos cuenta cuando íbamos a las ferias... Cuando íbamos a las ferias, que la gente nos... como que nos... No... Que parecía que intimidábamos. Que decíamos, bueno, pues vamos... De Falomir, ¿ah? Ostras. Digo, oye, que no, que es lo que hay, o sea... Esto no te lo conoces aún. Digo, no... No vale Falomir, pero ya está, que no hay... No. Y a dios le decían, no te vamos a copiar, ¿sabes? Tampoco le voy a decir que no... Pero bien, ahora pues con el tiempo vas... Pues no sé, la gente te va conociendo, vas conociendo más que mí, la verdad es que... Muy contento, la verdad es que sí, da gusto viajar por España para una feria, para otra feria, buscando ferias... Y claro, nos lo pasamos bien. Sí, nada. Que eso es lo importante. Manu dice que la gente está descubriendo a estas dos grandes personas ahora. Eso denota que está contento con el trato que tiene con vosotros. Sí, sí. Y me alegro. Muy bien. Nosotros con él. Sí, claro, si trabajas, yo no sé, si trabajas con Manu es complicado o no, pero a priori, por lo que conozco de él... Tiene que ser muy fácil. Muy, 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 muy fácil. O sea que... Sí, sí, sí. Mira, se pregunta Antonio que si hay alguna novedad para la Volkswagen Convexion, la VGC de Málaga. Vaya llamamos... Sí, sí, perdona. Llevamos las novedades que hemos presentado en ESEN y lo que hemos presentado en Córdoba, lo llevamos todo allí. Haremos el sábado, creo que a las cuatro de la tarde, hacemos la presentación de Clash Games para los que estén allí en Málaga y luego, vamos, presentamos los juegos que lanzamos en la feria de ESEN. Vale, 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 vale. O sea, que si quiera sacar que se acerque, ¿tenéis muchas mesas? Eh... Seis. Seis mesas. No está... No está nada mal. No está nada mal. No, no, está estupendo, además. Sí, 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 sí. Mira Antonio. Estamos ahí, estamos con ganitas de ir para allá. Voy yo solo. Alguien parece que no... ¿Sí? ¿Te han dejado solo? Tiene que cuidar de un bebé. ¡Ah! Tiene que... Claro que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que ha venido... Que ha venido vacunado, además. Pobrecita mía. Sí, hombre, es que las prioridades son las prioridades, claro. Vale, pero a DAUD, si vais a ir los dos, ¿valid a poder? Sí, sí. Vale, vale, para que pueda estar en DAUD, que vaya también. Vale, pues vamos a cortar que hemos pasado media hora. Estos, los directos aquí son así, son un poquito caóticos. vamos charlando de lo que vaya surgiendo y ha sido un placer enorme teneros de nuevo en el canal porque es la segunda vez que os pasáis por aquí el año pasado el año pasado estuvimos sí, que también estuvimos charlando un ratillo y bueno, ya ahora como tengo más confianza ha ido por otro lado la conversación pero bueno, espero que cuando quieras ya sabes está claro, a ver si en unas jornadas que nos veamos y tenemos un ratillo y nos juntamos unos pocos y nos tomamos una cerveza porque siempre, yo sé, por hablar de otras cosas una mesa cuadrada con cervecitas y en directo y en directo, pues sería chulo porque las conversaciones que pueden surgir serían muy graciosas aquí aquí Manu dice que se llamaría Fallo Mid Party pues mira pues mira cualquier duda ponemos en marcha bueno pues aún arrastra un poco la garganta de Córdoba hostia, es que nadie sabe lo que se sufre o sea, tú te lo pasas muy bien en la jornada explicando saludando hablando pero cuando termina la jornada sobre todo en Córdoba Córdoba cualquiera que dure más de dos días hostia llega a casa y es que creo que el 90% de la gente llega sin voz y con dolor de garganta y reventado porque son muchas horas de pie y disfrutando y es que acaba uno reventado y es así salíamos de Alemania pues bueno esta noche ¿qué hacemos? digo cenar y dormir claro mañana otra vez no, no, no la garganta con una buena cerveza eso se arregla rápido muy bien muy bien pues espero que bueno ya me pondré en contacto con vosotros para otra charla si tenéis si tenéis oportunidad y charlas de de más juegos y muchas gracias por haber por haber estado aquí en el canal un placer a ti un placer y muchas gracias a ti a los que han estado en el directo comentando en el chat que me he rido mucho con los comentarios y también a los que lo verán en definido que luego lo subiré a Youtube para que no se pierda la charla y también lo voy a subir a iVoox creo que se llama del podcast lo subiré el sonido también cuando pueda también lo subiré porque si alguien lo quiere escuchar en el coche y tal porque lo lo escuche me escucharé yo a mí mismo eso suele rayar un poco pero 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 mola pues nada nos vemos en otro directo espero que lo hayáis pasado bien todo y y nos vemos pronto muy bien adiós hasta luego y Gracias.